Supuestamente Neuralink, por ahí los que no escuchan ya lo saben, pero paso a repetirlo, Neuralink es un proyecto también del gran Little Mask, que básicamente te enchufan un chip al cerebro y de esta manera pueden hacer una red de toda tu red neuronal y a partir de eso poder identificar claramente y específicamente dentro de todo tu tejido nervioso, donde hay una falla, donde hay algo a corregir y poder operar más quirúrgicamente. Pero bueno, eso, ¿quién quita que el próximo paso sea enchufarlo a GPT y que vos no tengas ni hablar y estar directamente, ser parte de la matriz de internet, ¿no? Ya veremos cómo sucede porque por ahí todo queda en la nada, pero yo soy bastante bullish en eso. ¿Te perforarías la cabeza para ponerte una antena de estas, una cosa de estas? No sería Early Adopter. Esperamos la versión 10.0, ¿no? No, bueno, mirá, teóricamente los pasos a seguir de Neuralink, o los primeros pasos o el objetivo atrás de Neuralink es poder atacar cuestiones como Parkinson, como Alzheimer, como ELA, que el pobre Esteban Burlich está sufriendo de eso, ese tipo de enfermedades que son neurodegenerativas, que hoy en día no tenemos una, no tenemos, la medicina occidental no tiene una causalidad directa de por qué suceden, y solamente tratan de tapar los síntomas. Lo que trata de hacer Neuralink, o por lo menos lo que intenta comunicar, es bueno, vamos a meternos en la red nerviosa y ver bien dónde están los problemas y poder, no sé, por ahí brillar o shortcatear algunas partes. Entonces creo que los primeros, las primeras personas que van a utilizar este tipo de sistema son aquellas que tengan ese tipo de enfermedades o patologías, y a partir de eso van a empezar a ir probando distintas cosas. No creo que falte el loco que se lo enchufe de una y se enchufe a la Matrix y termine con el cerebro quemado de un segundo al otro. Leí un libro, bueno, un libro de ciencia ficción que, bueno, no lo voy a nombrar porque me lo olvidé, pero se me escapó la palabra. Bueno, Elon Musk y Neuralink, me fui de tema mal. Hay algo, no, me parece interesante el tema. Yo con Neuralink es una de esas cosas que antes al principio las veía como esotéricas. Otro delirio más de Elon Musk, como el Hyperloop, que era esta especie de tren que va en un tubo de vacío y puede llegar a ser San Francisco de Los Ángeles en una hora. Siempre tuvo algunos proyectos on the side, Elon Musk, si es que todos sus proyectos no son proyectos on the side. Pero con Neuralink me pasaba que era medio escéptico. Y la verdad, los últimos papers que están saliendo en Inteligencia Artificial que están dando mucho que hablar, mucho que hablar, es que este modelo de red neuronal de los Large Language Models, los LLMs, del estilo GPT, que se entrenan con una enorme cantidad de neuronas y de parámetros que ya llegan a la calidad del pensamiento humana, hay algunos papers que empiezan, por ejemplo, cuando vos entrenás tu percepción visual, tu cerebro, para ver una imagen o ver una fotografía, se puede entrenar un Large Language Model con los patrones de cómo tus neuronas o el campo electromagnético, leyéndolo obviamente con un escáner que toma las frecuencias que salen del cerebro. Y luego se pudo hacer, por ejemplo, que ChatGPT, bueno, no, ChatGPT precisamente no, pero que un modelo estilo GPT pueda predecir con bastante cercanía la imagen que vos estás pensando. Vos entrenás el modelo, te muestran varias imágenes y te concentrás tu cabeza en ver una foto de un auto o ver la foto de una calavera o ver una foto de, no sé, de un paisaje. Ese input de cómo se recalibran tus neuronas o la cohesión eléctrica de tu cerebro es captada por un lector de ondas cerebrales, se entrena la red neuronal con eso y luego lo que hace la red neuronal es, bueno, te dicen a vos como paciente o como rata de laboratorio, pensá en un auto o pensá en una calavera y tratás de volver a pensar ese auto o tratás de volver a pensar esa calavera y con mucha eficacia el modelo del Transformer, el modelo de la red neuronal, adivina con bastante proximidad que estás pensando en un auto, que estás pensando en una casa o que estás pensando en una calavera. Y empieza a haber incluso un debate entre eticistas y filósofos y gente del campo de la inteligencia artificial si es que no vamos a tener que plantearnos en los próximos años el derecho a que no nos lean la mente.